Sinapred brinda condiciones climáticas para hoy 3 de octubre. Se esperan bajas presiones atmosféricas sobre Nicaragua, asociado a la zona de convergencia intertropical, localizada entre el suroeste del Mar Caribe y el sur de Nicaragua. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 36 grados Celsius, soleado por la mañana, lluvias débiles ocasionales, principalmente en la franja costera, por la tarde parcialmente nublado, lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, temperaturas de 27 a 36 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado, lluvias débiles ocasionales por la mañana, por la tarde lluvias de ligeras a moderadas en varias partes, de igual manera temperaturas de 31 a 33 grados en la región autónoma de la costa caribe, parcialmente nublado, con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con mayor ocurrencia de lluvias en la franja costera. Para Noticias 12, Nora González.